La mayoría de las provincias hemos trabajado profundamente un debate muy rico respecto a la definición de los eventos de interés que luego la autoridad federal tiene que considerar, pero fundamentalmente sobre el concepto de que en la Argentina definitivamente estamos superando aquellas etapas en que determinados bienes culturales, determinados eventos artísticos, deportivos, que eran objeto fundamentalmente de negocios alrededor de derechos exclusivos, ya no tienen la vigencia que tenían en ese momento fundamentalmente porque hay en la Argentina un proceso consolidado de inclusión, de ampliación de derechos con una presidenta con un coraje extraordinario que le ha permitido a las clases menos pudientes, a las grandes masas populares de la Argentina poder acceder a estos bienes culturales, a la transmisión del fútbol, a cuestiones que tienen que ver con la pasión nacional que forman parte del ADN, de la idiosincrasia de nuestra nación. Nuevamente, como debió haber sido siempre, de manera gratuita, masiva, libre, ya los argentinos, y esto es bueno recordarlo porque hasta hace muy poco, muy poquito tiempo los argentinos, la mayoría de los argentinos debían imaginarse cómo era una jugada al fútbol, cómo era un gol, mirando una tribuna vacía o llena o mirando un comentarista que le hacía un dibujito. Bueno, en ese sentido hemos trabajado hoy fuertemente para profundizar ese proceso y para que cada vez más esos eventos de interés deportivo, cultural, social, salgan de esa oscuridad en la que los grandes medios privilegiando negocios lo han colocado y que la televisión pública y los medios que apuestan fuertemente a consolidar el sistema democrático, a consolidar este proceso de inclusión y de ampliación de derechos, lo pongan en la pantalla porque eso nos va a permitir paulatinamente seguir construyendo una sociedad más justa, más solidaria, más equilibrada.